Nos encanta el partido, como en todos los partidos de la Liga 1, que son muy importantes. La primera pregunta... Si vas con el equipo... Ah, sí, me siento bien. Me siento bastante bien. Tuve una... La semana pasada tuve una contractura, ya como lo dijo Rafa, lo dijo el confequeado. Pero me he recuperado muy bien. La verdad que ha sido un trabajo muy bueno en los oficios. Así que estoy al 100% y estoy listo para la decisión que tengo el confequeado. Cuando André tomó la decisión de irse a la Liga, muchos pensaban que André iba a pasar su vida sin un buen ritmo, sin nada. Creo que para mí, los mejores momentos de André con la selección han sido cuando estuvo en Arabia. Creo que eso es algo que... Bueno, después del Mundial, que se va a Arabia, creo que hizo un Mundial espectacular. Pero después del Mundial, creo que él ha sido uno de los puntos más altos de la selección. Obviamente, no solamente yo, todo el Perú le desea que pueda ganar el Mundial del club. Creo que se lo merece por todo lo que ha hecho. Se lo merece porque es un amigo a uno. Es una muy buena persona y creo que... A nosotros nos alegra. Nos alegra mucho que un compatriota esté en las grandes ligas y enfrentar al Real Madrid. Creo que es algo muy especial. Así que esperemos que pueda levantar la Copa y que tenga mucho éxito en todo lo que queda en su carrera. Lo voy a hablar, pero no es un tema que a mí me convence. Creo que nosotros estamos conscientes de que las decisiones que tome nuestro presidente Rafa van a ser las mejores para el club. Las mejores decisiones que la tome es para la mejoría del club, para la mejoría de nosotros. Y obviamente nosotros estamos ajenos a eso porque es un tema de dirigencia, es un tema de que nosotros no nos podemos meter más de lo que podemos. Porque, como te repito, todas las decisiones que se ha tomado, todas las decisiones que toma Rafa con su gente es totalmente para el bienestar del club. Y obviamente se nota más. Así que no podemos ir más allá de eso. Es el presidente el que toma la decisión y nosotros obviamente estamos felices porque las decisiones que él toma es para la mejoría del club. Creo que no decir que desde la llegada del profe las cosas han mejorado. Creo que hemos tenido tres años y en los tres años hemos estado al final con un entrenador que es parte de la historia del club. Así que eso quería cerrarlo y bueno, empezamos un nuevo ciclo con Thiago que es un entrenador transgénero, un entrenador que tiene quizás otra manera de jugar, otra manera de ver el fútbol. Es un entrenador. Es un entrenador muy intenso, creo que le gusta mucho la intensidad, le gusta mucho que su equipo defienda bien, juegue bien y creo que calzó en el equipo con los gores ideales. Creo que hemos adaptado muy rápido a lo que él quiere. Estamos ansiosos porque por ya poder estar en la Liga 1, hasta ahora tenemos la oportunidad de jugar el domingo. Y va a ser algo muy importante y una prueba linda para nosotros mostrar lo que el entrenador ha venido trabajando todo este tiempo. Así que estamos muy felices con él. Y el tema de la selección son dos rivales que vienen de jugar el último mundial. Marruecos dicen que ha sido la sorpresa, pero creo que en el fútbol ya todo se ha puesto parejo. Pero Marruecos viene de un mundial fantástico, una selección que viene dando pasos gigantes. Es bueno para nosotros también. Ya llevamos un par de partidos, pero poder enfrentarnos a esta calidad de selección creo que va a ser muy importante para ver en dónde estamos. Va a ser una linda prueba para nosotros para poder seguir con ese hambre de competir, seguir con esos triunfos que ha tenido la selección. Y con creo que más de siete años de continuar lo que viene siendo la selección actualmente. Y con Juan Cayo, porque es un equipo peruano y tenemos que alegrarnos. Por más que, todavía no se decide, pero si pasa Juan Cayo, por más que sea nuestro ritual, creo que hay que reconocer que Juan Cayo viene haciendo las cosas bien y nos alegra. Nos alegra que pueda ganar y que pueda pasar de fácil. Entonces, estamos preparados. Creo que hace rato estamos preparados para lo que venía siendo la Liga 1 y empalmar con la fase 2. Así que, muy ansiosos. Ansiosos por querer jugar, por querer trascender, por meternos a la fase de grupo que es una de nuestras metas. Pero primero vamos fase por fase. Así que, estamos preparados para lo que viene y estamos preparados para afrontar al rival que nos toca. Gracias. Tenemos un gran equipo. Los refuerzos que han llegado, la verdad que, muy buenos. Vienen a aportar toda su experiencia al club y, obviamente, se han adaptado bastante bien. Los dos brasileros creo que son refuerzos de mucha calidad, son muy buenos. Y creo que lo de Justin y lo de Asco es algo que ya se venía dando para otros equipos. Hoy, en el Múnich, creo que han hecho todos los méritos para estar aquí en el Sporting Cristal y lo siguen demostrando. Así que, estamos muy felices. Felices con el equipo. Este cristal, como lo dije, en la cara celeste, está hecho para hacer grandes cosas. Queremos un año que sea totalmente celeste, pero sabemos que no es fácil. Sabemos que día a día tenemos que conseguir cosas, tenemos que ir afinando cosas. Pero, al final, al equipo lo veo muy bien. Lo veo muy bien. Todos están muy bien físicamente, mentalmente estamos muy bien. Tenemos un staff maravilloso, todo lo que componen el comando técnico, físico, psicólogo. Creo que hacen un trabajo espectacular para darnos información de lo que necesitamos y estamos muy bien. La verdad, es un año que está empezando bastante bien para nosotros. Es algo especial para mí porque soy de la casa. Vine con 16 años al club con mucha ilusión de trascender. Me acuerdo cuando entrenaba ahí en la cancha abajo, le dí a Jorge Soto, a Luis Manuel, que están pero aquí, que son parte de la historia del club. Y bueno, uno sueña con eso. Tuve la oportunidad de entrenar con ellos, pero uno sueña con trascender. Después, paso por Galvez y después de 2009, puede volver. Estuve decapitando a Lobatón, que los cinco años que estuvo en el club, pude concentrar con él, aprender de él. Entonces, creo que llevar la cita del esporte que está haciendo es una responsabilidad bastante grande porque es una institución a seguir. Siempre está haciendo las cosas bien. Y si no, y si por ahí pasa algo, creo que es algo que se puede mejorar. Pero nuestra intención siempre es formar buenos jugadores, formar buenas personas. Y que cuando llegue el momento de esa formación puedas llevar la cita, sepas que es un club muy importante en Perú, internacionalmente también. Y es un lujo llevarla. La verdad que yo, muy feliz porque la cita viene en generaciones trascendiendo con grandes jugadores. Así que, para mí es un placer. Me siento muy bien. Estoy viviendo uno de los mejores momentos futbolísticos. Estoy en mi casa, me siento muy feliz. Como me dice, el chorro de la soy una máquina. Estoy bien, estoy bien. No he pensado en eso. La verdad que recién he escuchado la palabra con Álvaro Bastini. Cuando tú me lo has dicho, porque por mi mente solo pasa jugar en lo mismo. Así que, voy a ir a Yoshi para rato, voy a ir a la entrevista para rato. Así que, todo tranquilo, la verdad. Estoy disfrutando, estoy disfrutando de este momento. He venido, creo que en el tiempo preciso, acá en el Sporting Cristal. Estoy muy feliz, me trata muy bien, tengo el cariño de la gente. Así que, no, todavía queda para rato. Yo creo que, un par de años no, más, un poquito más. Muchas lesiones, creo que ha sido el año que más lesiones he tenido. Debe una revancha para mí. Es un nuevo año, con todas las pilas recargadas. Lo primero que hice el año pasado, después que tuve esa lesión en la semifinal con Belgar, es aprovechar el tiempo para recuperarme, damos descanso, disfrutar de la familia. Tuve un viaje con la familia y eso, de verdad, que me llenó de mucha energía. Hace muchísimo tiempo, igual, convives día a día con tu familia, pero estás siempre pensando en que tienes que ir a entrenar, que tienes que a jugar. Entonces, creo que me tomé un tiempo para pensar las cosas, desconectarme de todo. Necesitaba un poquito también de arena blanca en mi piecito. Así que, estoy feliz, estoy muy feliz, me siento muy bien. He hecho pre-temporada, que hace muchísimo tiempo no lo hacía. Entonces, me siento fuerte, me siento bastante bien. Tengo la confianza del entrenador, tengo la confianza de todo el grupo. Así que, estoy feliz, estoy feliz y estoy muy bien. Es importante para nosotros. Sí, he hablado con él, está tranquilo. Hemos hablado de muchas cosas, pero lo siento tranquilo. Está entrenando, no sé si está grabando un video que está entrenando, está bien. Creo que Cristian es un privilegiado, porque es un jugador que, por más que no tenga continuidad, llega, se pone en la tabernura roja y destaca. Pero, obviamente, nos gustaría verlo en un equipo. Sé que está pasando un momento delicado que lo va a solucionar de todas maneras, pero Cristian sabe que es muy importante para la selección y nosotros vamos a estar esperándolo en el momento que tenga que ir. Así que, Cristian tiene la puerta de la selección abierta. Así que esperemos que pueda solucionar su tema rápido y pueda estar con nosotros y pueda estar en un equipo. Gracias. 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 Gracias.